Bueno y llegó la hora del baile del meneíto Moviendo su cisturita, moviendo Pa'lante y pa'lante, eso, eso Todos llegaron a bailar el meneíto Vienen llegando pa' bailar el meneíto Todos llegaron a bailar el meneíto Vienen llegando pa' bailar el meneíto Un paso adelante, hacia los lados, alza los brazos Tu cinturita me ve, tu cinturita ahí Tu cinturita, tu cinturita ahí Tu cinturita, tu cinturita ahí Tu cinturita me ve, tu cinturita, eso Bueno y en Atlanta, Georgia El compadre Noé Hernández Con salvosura Ole, 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 preciosa Moviendo la cadera La guitarra Moviendo la cinturita Eso, eso Todos llegaron a bailar el meneíto Vienen llegando pa' bailar el meneíto Todos llegaron a bailar el meneíto Vienen llegando pa' bailar el meneíto Un paso adelante Hacia los lados Alza los brazos Tu cinturita mueve Tu cinturita ahí Tu cinturita mueve Tu cinturita ahí Tu cinturita Tu cinturita ahí Tu cinturita mueve Tu cinturita Eso Óyeme Yo de Cristina Morín Moviendo la cintura Jajajajaj Pospal Todo el mundo Con los brazos arriba Eso Eso Que se ve No se hafuncían Que se ve lebragil ¡Gracias!